Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Aquí tenéis el avance 1 del episodio 84 de Yali Chapkini, de su tercera temporada. ¿Seirán y Ferit nuevamente juntos pero separados? El avance comienza con una conversación con Zuna, en la que Seirán le dice que le dijo que todavía lo amaba, Zuna ve el retrato de su hermana, y le pregunta si estuvo ahí todo el tiempo. Seirán le responde que siempre lo guardó que nunca lo tiró, que estaba oculto. Mientras vemos como Seirán va a montarse en el coche y es frenada por Ferit, y llega a Diyar, escuchamos como Esme está reunida con Gulgun, que le dice preocupada que los chicos se aman, que estaban volviendo a equivocarse. Vemos como Esme preocupada le cuenta a Kasim lo que ocurre, le dice que Seirán le dijo que ama a Ferit y él a ella y que estarían juntos. Continúa calentándole la cabeza a Kasim, y le dice que debe saber que su hija será la segunda mujer de esa casa. Volvemos a ver a las dos hermanas hablando, Seirán le enseña el anillo de Ferit a Zuna y le dice que ese anillo es de Ferit, Zuna le pregunta que si rompió con Diyar. Ante eso, ahora escuchamos la voz de Kasim decir que ellos los Chanli, siempre serán los primeros y que hasta que ellos digan que ha terminado no terminará. Como diciendo que no permitirá que su hija quede como la segunda mujer de Ferit. Tanto es así, que se mete y le dice a Diyar que Ferit la dejará, que tendrá que recoger sus cosas e irse de allí. Diyar se va de allí con la cara de niña enfadada, a punto de explotar. En otra escena vemos como Ferit está frente a Seirán en su habitación, dispuesto a mostrarle que quiere dejar a Diyar, y le dice que no tendrá miedo de lastimar a nadie. Y seguidamente vemos como Ferit le dice a alguien por teléfono que irá a dejar a Diyar. Pero como todos pensábamos, algo ocurriría en beneficio de Diyar, para que Ferit no pudiera dejarla. Al salir de su casa Diyar ve a un motorista que le tira un papel, que segramente será de amenaza, y ella al coger ese papel se queda en shock. Como digo segramente sea una amenaza para Diyar, ya que después vemos como Seirán recibe una mala noticia de alguien por teléfono, quizás algo le ocurrió a Diyar, y la separación con Ferit no se dio, porque Seirán reacciona ante esa llamada cayéndosele el anillo de compromiso de Ferit al suelo. En la última escena, vemos como Seirán y Ferit están hablando, y ella le dice que tiene miedo de que algo le suceda. Ferit le responde mirándola, que ya se quemó lo suficiente como para quemarse más, como diciendo que todo lo que le podía pasar, ya le pasó. Y así con un Ferit y Seirán acorralados con una nueva situación finaliza el avance 1. Pienso que la vida de Diyar habrá sido puesta en peligro cegamente por Sinan, y ahora Ferit tendrá que hacer algún plan para poder conseguir estar tranquilo, dejar a Diyar, y estar con Seirán. ¿Qué pensáis? Déjame tu comentario. Si te gustó, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Es muy importante. Si no estás suscrito, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.